Estoy con Juan Gavira, presentador español y maestro de presentadores. Hoy en día es juez aquí en FECAP. Juan, ¿qué es para ti el radio español? Para mí el radio español es lo más grande que existe. Por su nobleza, por su carácter, por su funcionalidad, por el amor que tiene a él. Y porque te hace sentirte bien. Desde nuevo me montaba sin problemas, sin nada de peligro. Para mí es lo más grande del mundo. Mejor el caballo español, que viva el caballo español. Que viva el caballo español. Oye Juan, ¿y qué has visto que el caballo español tiene que no lo tiene otras razas? Pues tiene, ante todo, lo que te han dicho antes, su nobleza y equilibrio en los tres aires. Cómo se entrega a la persona, tanto desde abajo como desde montura. Es el cariño que le tengo, muy fuerte. Ya no sé más describirlo, pero es muy grande. Sea como sea, ama más a tu caballo.